Mis amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Domínguez Sánchez, periodista deportivo de la ciudad de Armenia. Mi trabajo como locutor deportivo me lleva a las canchas de fútbol y a los estadios, a todos los eventos deportivos. Gustavo Domínguez Sánchez, un antioqueño de nacimiento e hijo adoptivo del territorio quindiano, disfrutó su vida entre los gritos y la algarabía que alegra a los estadios durante un partido de fútbol. Este paisa con el don de narrar fue el más fiel compañero de los encuentros deportivos y su arrolladora voz y calidez humana lo convirtieron en uno de los periodistas deportivos más reconocidos y queridos en la región. Lo que hago actualmente en el fútbol aficionado es una radio, es una radio deportiva, es una radio local. Es más, se llega más al hincha aquí en la propia cancha que en la radio. Es un ejemplo fastidioso, pero para mí mi vida está mejor ahora en día. Recorrió diferentes e importantes cadenas radiales y logró cosas que ningún otro periodista deportivo ha logrado. Veniente Santa Fe, señoras y señores, el balón a correr en el centenario. Está Parán y Cañón frente a la pelota. Sí, señor Parán y el jugador Alfonso Cañón van a colocarse la pelota en movimiento. Dice el juez quien corregó la pelota de Cañón atrás en devolución para que venga a salir el arquero. Lastimosamente, el pasado domingo 25 de abril perdió la batalla contra el COVID-19. Hoy Gustavo Domínguez Sánchez no dice adiós, pues su legado quedará en la memoria de quienes lo conocieron y de las futuras generaciones de periodistas deportivos que tendrán su historia de vida laboral como un referente de cómo hacer bien su trabajo. Y se llevarán la dura tarea de honrar la memoria de don Gustavo, un periodista deportivo que le entregó su vida a las canchas. Todavía, toda mi vida, el fútbol es pasión. Es lo mío, eso me lleva a la muerte. Que yo me muera, le pido a mi Dios, Dios no quiera, pero que yo me muera en una cancha sería una gran felicidad.